¿Qué qué? Dejar a despegarme un perico bueno por alegar con un pendejo allá. ¡Ságame, ágame, ágame! ¡Jue, es un pinche noare! ¿Qué es, pinche nudo, si no hablas a su reseña? Amigo, no le hagas caso a usted. No te vas, pendejo, tú hablas, hijo de la verdad. ¡Cállese la boca! ¿A qué? ¿Qué dice? Que le va a dar un balazo. ¡Dile que me lo dé en el culo para que no me haga otro agujero! ¡Ya, ya, 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 caramba! ¡Cállese la boca, hombre, caramba! ¡No te agüites, verga! ¡Vengo a cotorrear con esta raza! ¡Ira a verlos! ¡Ah, cabrón! Allá está el jagdoquero que se culió al del Quijote. ¡Égame, ágame, ágame, ágame! ¡Por favor, chenchito, hombre! ¡Ándele, va a cantar primero y luego va a seguir con sus anotaciones que trae aquí, mire! ¡Ya, verga! ¡Se está saliendo un billete a la verga! ¡Égame, ágame, ágame! ¡Quién! Y agarré un pinche jotito, le dejé el culito ancho. El joto se llamaba Pancho y era el dueño de este rancho. ¡Ay, ay, 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 chenchito, hombre! ¡Aquí dice que verga! ¡Ya, cállese la boca! ¡Qué bárbaro, hombre! ¡No te agüiste, verga! ¡Sáquelo, tonte! A ver, aquí traigo otro, mire. ¿Qué onda, güey? ¡Te juego el culo, no? ¡Ocar, güey! ¡Ay, ay, 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 cállese! ¡Sí lo juega el vato! ¡Ay, cállese la boca, hombre! ¡Sí ya lo ha perdido tres veces! ¡Ay, cállese la boca, hombre! ¡Perdió el riñón que nos pierde el fundido! ¡Ay, ay, ay, cállese la boca, hombre! ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Aguas! A ver, mire. ¿Ocarico? ¡No, es un recado! ¿No traes perico? ¡No traes perico! ¡Tíralo a la verga! ¡Ay, cállese la boca, hombre! ¡Ay, güey! ¿El qué? ¡El juizbo! ¡Chingue a su madre! ¡A ver, güey, a ver! ¡El gato! ¿Cuándo es el gato? ¡Gato madre! ¡Óscame, óscame, óscame! ¡Óscame! Este ya lo leímos. ¡Fer! ¡Oye, Fer! ¡Oye, Fer! ¡No te me escondas, que te voy a coger! ¡Óscame, óscame, 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 que va! ¡Hijos, qué va! ¡Bárbaro! ¡Qué aguites, güey! Está haciendo ese pendejo con el teléfono aquel, mira, ve! ¿Qué onda, vato? ¿Qué va a traer Saldo ese, verga? ¡Habla los números gratis que trae ahí! ¡Ira a verlo! ¿Qué onda, güey? ¿No te contestó el mollate? ¡Ah, cállese la boca, hombre! ¡Oye, güey! ¿Tienes nalgas de carioca, güey? ¡Ah, ya cállese la boca, hombre! Pues es que no puedo leer muy bien aquí, por la... Mire, primero el recado. ¡Ay, güey! El chiste del Alberto Quintero contó y canción. ¡Ya, verga! Dios, Pancho, aquí tengo la pantera. ¡Ay, ay, cállese la boca, hombre! Mire. Pinche cigarrón de mota se me cayó a la verga. ¡Álgame, ólgame, ólgame, por favor, hombre! ¡¿Qué?! ¡Fue tú, pinche madre! ¡Ay, cállese la boca, hombre! A ver, ya me hice bolas aquí. Igual que el gordo, aquí el techo bola. ¡Ah, cállese! ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Ey! Chencho, culio al del chifridito. ¡Ah, cállese la boca! ¡Caramba, hombre! ¡Le voy a platicar lo que sucedió! Un día que venía yo en un avión de Tijuana, en la noche, venía el mudo conmigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, venía en el mismo vuelo! El mudo venía enfrente, y yo acá en el otro asiento. Y adelante, en la zona VIP, venía un mayate con su joto. Y el joto, güey, ya que apagaron las luces del avión, le dijo al mayate, ahora sí, le dijo, mi fantasía sexual, en el aire nos vamos a coger. ¡No, no, no, cabrón! Le dijo, nos van a ver. ¡No! Están dormidos, mira, fíjate. Se paró el joto. ¡Alguien me regala un cigarrillo! Nadie contestó. Y a ver, le dijo, ¡Ah, está bueno! Dijo, ya te sacó la verga, ya está culeando al joto. Y en eso hubo turbulencias. ¡Ja, ja, ja! Ya hizo el avión. Y se murió el mudo. ¡Ja, ja! Quiso basquear. Llegó la azafata en chinga. ¡Señor, ¿quiere vomitar? Sí, 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 dijo el mudo. ¿Por qué no me te dio una bolsa? ¡Ja, ja, ja! Aquel te dio un cigarro y se lo están culeando. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Despendejo! ¡Ah, cállese la boca! ¡Ey, chino! Si los changos vienen de la gran changada, ¿de dónde vendrán los chinos, hijos de la chinga? ¡Ja, cállese la boca, hombre! ¡Qué bárbaro! Ahora que dije chango, ni me acordaba del festejado a la verga. ¡Ja, ja, cállese la boca, hombre! ¡Caramba, hombre! ¡Qué onda, chango! ¡Anda más contento! ¡Míra, ve! ¡Jue su pinche madre! ¡Ah, cabrón! Y aquel flaco que llegó ahí. ¡Lio flaco, vas a orinar tu éstano, culero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállese la boca, hombre, caramba, chen! ¿Qué está el plumín? ¿Qué está el plumín? ¡Es gente del plumín! ¡Ay, ya verga! ¡Oye, plumín! ¡Hasta tú secuaces los juegas en la baraja, culero! Tengo una baraja con cuarenta cartas y en el pinche el pócar a un joto cogí. Vinieron cuatro reinas, él tenía cuatro siete. Y ese joto que habló le dice en el plumín. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ya, ya basta! ¡Te enojes, güey! ¡Jeje! ¡Si fuera joto no hubiera nacido tú, culero! ¡Se le anócame! ¡Si hasta me dicen la viví! ¡Ah, siempre! ¿Y por qué le dicen la viví? Porque viví con su chingada. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Chenchito, hombre! ¡Te agujiste, verga! ¡Venga! ¡Ay, cabrón! ¡Se está cagando el bebé este! ¡Franquilín! ¡Levanta las manos! ¡O te agacho el fundido! ¡Ah, ya, ya! ¡Cállese la boca, hombre! ¡No sea grosero, caray! A ver, este ya lo leímos también. Aquí hay más recados, mira. ¡Y a esconderse todos! ¡Que ahí viene el nudo! ¡Jueces, pinches, madre! ¡Mire, aquí está un recadito muy chiquito! ¡Eh! ¡Ah, ya, ya! ¡Cállese! ¡Ay, ya, verga! ¿Qué dice aquí? ¡Franklin! ¡Trae pilas de reloj! ¡Con una verguita chiquita! ¡Égame, égame, égame, égame! ¡Oye, Franklin! ¡A cabrón se rozó el hijo de la chinga! ¡Ah, ya, 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 hombre! ¡Ah, si hasta acá se te oyen los pedos! ¡Que, que! ¡Espérate, güey! ¡Quiero ver a aquel vato! ¡Si hasta acá se te escuchan los pedos, culero! ¡Eres gallo! ¡Entonces mira, dime! ¿Qué le dijo un huevo al otro? ¿Quieres saber? ¡Ven para que escuches, hijo de tu chinga! ¡Égame, égame, égame, égame! ¡Te dieron un chingo de papeles a ver cuándo sacas los billetes y los tiras a la verga! ¡Ya, ya, ya, cállese la boca! ¿De qué? ¿El del nudo? ¡Ah, cabrón! ¡Ay, ya, verga! ¡Pinche nudo! ¡Dicen que no hayas de cinta negra! ¿Que, qué? ¡Me desbarato a la verga! ¡Soy de cartón! ¡Ándale, ándale! ¡Mire, mire! ¡Oye, qué buen culito tienes! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Chinchito, hombre! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Te enojes!